El resplandor, voz del comercio y tu comunidad, presenta Últimas Noticias. Dos hombres mataron al alcalde de una comunidad de Higüey y a un joven que fueron a testificar en un juicio cuando salieron de una audiencia que se ventilaba en el Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de esa jurisdicción en torno al asesinato de una persona vinculada a un alijo de drogas. Las víctimas son el alcalde del pedaño del Baté, Maraguá, Juan Emilio y Julito Telemaco, Jan, de 26 años, quienes fueron acribillados cuando salían de la audiencia que se ventilaba por la muerte de Joffrey Castillo Rosario, de 27 años. En otra información, la Policía Nacional informó que una patrulla de esa institución ultimó esta madrugada a un hombre vinculado a los asesinatos de tres agentes en Los Girasoles, próximo al Cementerio Cristo Redentor, con lo que se suman tres los muertos por ese organismo vinculados a ese hecho. El vocero de la Policía, General Nelson Rosario, dijo que José Cruz fue ultimado en el sector Las Toronjas, en Santo Domingo Este, y le fue ocupado una pistola propiedad de una señora cuyo nombre no reveló. Rosario dijo que se investigue el arma. De acuerdo con los informes, este es el tercer hombre que se muere a manos de la Policía Nacional, vinculados a los asesinatos del Teniente Martínez Pérez Díaz y los cabos José Arturo Ogando y Roberto Atañe Medina. Por otro lado, enamorarse puede ser más bueno de lo que parece, pues puede actuar como analgésico potente y los científicos ya han descubierto por qué. Estimula la vía de recompensa del cerebro, al igual que lo hace una droga adictiva. La siguiente pregunta es si una mejor comprensión de la relación entre el amor y el dolor podría ayudar de alguna manera a los científicos a buscar soluciones para el dolor crónico, pues los médicos nunca podrán prescribirle a sus pacientes que se enamoren una y otra vez. Pero tal vez recetar un poco de pasión en la relación de alguien puede de alguna manera ayudar con el dolor crónico propio, asumiendo que ya hay pasión con la pareja que tiene, dijo el coautor del estudio, el Dr. St. Michael, jefe del manejo del dolor de la Universidad de Stanford. Cae la reina de los viajes en Yola. En Santo Domingo, la jefatura del Estado Mayor de la Marina de Guerra anunció el apresamiento y sometimiento a la justicia de una mujer acusada de encabezar una red criminal internacional de tráfico ilícito de indocumentados y trata de personas. La imputada es Deyanir Altagracia Lora, quien llevaba unos 10 años en la práctica y recientemente fue sometida a los tribunales por hechos similares, ocasión en la cual se le impuso una medida de coerción consistente a tres meses de prisión preventiva. La Marina de Guerra la acusa de dirigir, desde hace 10 años, la red responsable de la organización de una gran cantidad de viajes ilegales de personas en embarcaciones hacia Puerto Rico. En esta ocasión, según la Marina de Guerra, trató de sobornar con 200 mil pesos a un oficial de la División de Inteligencia Naval de la Armada de la Provincia de la Altagracia para que no la arrestara. Las condiciones del tiempo sobre el territorio nacional estarán bajo los efectos locales, esto es, brisa marina, calor diurno y la orografía. Por lo que a partir del mediodía se espera un incremento de la nubosidad y la ocurrenza de chubascos aislados de corta duración acompañados de ocasionales tronadas hacia las regiones sureste, noreste, zonas fronterizas y la cordillera central. El resplandor, poder de venta y comunicación, presentó Últimas Noticias.